Rizita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y ahora voy solamente paella. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Mira a donde llega el agua. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Llega más agua en torrenta rural! ¡Ah, no! Se tuvió la marea. Hay que hacer más, hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un país. Estuve yo con el manchado, con el manchado y con la pajita. El cocinero. Nos vea, vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pajita. Me cobró el tío la pajita. Me cobró el tío la pajita. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con el tarapas de llenar, ¿sabes? A lo mejor estaba en el... En el barco ese del petróleo. ¿En el prestigio? En el petrillense. Y ya no traves más la cocina. Ya borré sin la cocina. ¡Ay! 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 ¡Ay!